Hemos tratado sobre el estatus de la situación de salud de la provincia de Duarte y hemos contado esta vez con la presencia de representantes de la comisión de transición que ha sido nombrada aquí en la provincia de Duarte para este proceso de transición que vive República Dominicana y se han integrado en representación del señor diputado Franklin Romero, electo senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte y presidente de la comisión de transición, la señora Nicaudi Rodríguez y la señora Xiomara Hernández. A ella se le ha entregado un informe pormenorizado, como se le entregará a usted y a la prensa, de todo lo que se viene haciendo desde el inicio en este proceso de salud y crisis sanitaria en el mundo y especialmente en República, en la provincia de Duarte. Nosotros hemos tenido una tendencia, como ustedes saben, durante los últimos dos meses, progresivamente disminuyendo el número de casos, el número de fallecidos y también los indicadores de positividad de las pruebas que hemos venido a realizar en la provincia. Sin embargo, como era de esperanza, a raíz de la apertura que se ha dado progresivamente de las actividades laborales, de las actividades económicas y de las actividades sociales, incluyendo el proceso eleccionario que recientemente finalizó, pues hemos experimentado un incremento en los casos nuevos, tanto lo que tenemos en aislamiento domiciliario como lo que está en aislamiento de los diferentes centros de salud de la provincia. Hemos tenido algunos casos de fallecimiento también en estos primeros días del mes, pero es una situación que está bajo control. Yo quiero señalar, en este momento tenemos 64 pacientes ingresados en los centros de salud nuestros. A veces podemos pensar que es un número significativo, pero yo quiero aclarar, por muchas preguntas que muchas veces nos hacen, que no todos estos casos corresponden a la provincia de Duarte. A raíz del cierre para COVID, el Hospital San Vicente de Pagón, la apertura a otras especialidades y la designación del Centro de Airemiento de Huiza como el centro fundamental para el punto de vista del servicio público para lo que es el tratamiento de los casos COVID, nosotros estamos recibiendo pacientes de las diferentes provincias de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!